Como resultado de un recorrido de vigilancia sistemático, la Profepa clausuró la construcción de cuatro edificios, de siete que se pretenden desarrollar, y un muelle, así como obras de excavación en un predio de más de 1.100 metros adyacente a la Laguna de Bacalar en Quintana Roo, obras que afectan el ecosistema lagunar. Inspectores detectaron la eliminación de vegetación para los trabajos de preparación del sitio y construcción de edificios, lo cual contribuye a la pérdida de nutrientes presentes en el suelo, así como a la modificación de la estructura y estabilidad del suelo. La importancia del ecosistema lagunar costero radica en la interacción del medio acuático, el terrestre y la atmósfera, por lo que al incidir en este ecosistema impactos ambientales adversos por la ejecución de obras y actividades, se pone en riesgo a los recursos naturales presentes y se alteran los procesos biológicos que se dan en él.